Música Bienvenidos al mundo de Katty, bienvenidos al mundillo de Katty, buenas chicas, ¿estáis bien? ¿y chicos? Bueno, me alegro un montón, bueno, hoy os vengo, lo primero de todo voy a enseñaros el maquillaje que llevo hoy Mirad, la raya del ojo, mirad, que bonito se queda, llevo este que es de Kiko, es lo de los ojos, de lo de la raya, mirad, que bonito se queda Este es de Kiko, el liner de Kiko, aquí en los coloretes llevo este, que es muy bonito Que es de Clarins, mirad, que creo que ya lo enseñé en otro vídeo, como era, mirad, es así, pacachín así pequeñito Lleva esto, que se pone así el colorete, pero yo con esto no me lo pongo, chicas, el colorete es este Mirad, yo el colorete, mirad, que bonito se queda, es un rosa pálido, me lo pongo con esta brocha, mirad Con esta brocha, que es de Lancome, mirad, con esta Entonces cojo, esta es una brocha buena, eh, influye mucho con ese colorete, con brochas buenas, chicas No podéis poneros con brochas, cualquier brocha, entonces cojo así un poquitín Y me lo aplico así, así, es que en el otro lado me había puesto más que en este, así Y se queda muy bonito, eh, es un rosa ahora muy bonito para la primavera, mirad, con esta brocha, influye mucho la brocha, chicas, eh, porque todas las brochas no hacen el mismo efecto en el colorete, no se queda igual de bien, este se queda perfecto, no, eh, algunas veces me lo pongo así, aquí, así, eh, y se queda muy bonito, chicas, pues este tengo que gastarlo, porque me lo he comprado ahora para ponérmelo en la primavera, pues me lo pongo con esta brocha de Lancome, eh, esta brocha me la dio mi jefa en el trabajo, me dijo Katy la quieres, y dije, bueno, vale, y entonces me dio esto, que llevaba la brocha, bueno, pues esto, y luego en los ojos llevo este trío, que es muy bonito, mirad, llevo el color blanco por todo el párpado móvil, y luego llevo este que es más lila, este, por aquí, eh, por el párpado móvil llevo por todo el blanco este, y luego llevo este más lilica por aquí, eh, bueno, y luego llevo, fijaos las pestañas, este de Bel, que es muy bonito, que es así, te fijas las pestañas, y te pones también un poquito aquí, bueno, mirad, chicas, y el pintalabios, no lo he traído, pero ya lo enseñé la semana pasada, que era una naranjica muy bonita, mirad, bueno, ya me pueden ir abajo en comentarios, que os ha parecido el vídeo, eh, de, de pintura, los ojos también me lo he delineado bien, mirad, bueno, pues, ah, y mi crema hidratante, esta, que yo gasto, bueno, chicas, pues, hoy os vengo, con unas pequeñas compritas, que ha hecho mi marido, yo no he ido a comprar, ha ido él, y se ha gastado, en el consum, 22,48, mirad, chicas, hoy es que me ha dado a mí un poquito de lumbago, y me he tenido que tomar un, una pastilla de estas, mirad, eh, porque me levanta fatal, el cambio del tiempo y todo eso, me afecta un montón, chicas, pues, las compras han sido, 22,48, mirad, 22,48, y os voy a decir lo que ha comprado, ha comprado, ha comprado, el fresón, este, este, que lleva medio kilo, 1,25, tiene muy buen aspecto, eh, mirad, para hacerla con vino y azúcar, o también con azúcar correcta, chicas, es que me ponéis mucho abajo en comentarios, que haga vídeos de recetitas también, lo tengo pendiente, lo que pasa, que como de vez en cuando, hay semanas que no me da el lumbago, y hay semanas que me da más, entonces, no puedo estar mucho tiempo de pie, porque me, me tira el músculo, eh, me da el lumbago, entonces, lo que voy a hacer, es grabar también recetitas de, de cenas, eh, pero a mi manera, lo que yo hago, para mí, para cenar, eh, bueno, pues, lo enseñaré, poco a poco lo iré, de, un día os subí de uno, otro día a otro, conforme, así ya se me pasa a escutar un lumbago, bueno, pues, también ha comprado, tomate de bella, chicas, de este cherry, extra dulce, que está buenísimo, este ha costado 1,29, mirad, ha comprado este preparado, de cocido, que ya viene preparado, chicas, está haciendo un frío, aquí en Murcia, yo no sé, por ahí, yo veo la gente manga corta, ya, eh, por Sevilla, por todos esos sitios, y también por Canarias, he visto, a mucha gente que vaya, pues, ya de verano, prácticamente, eh, pues, aquí hace frío, aquí ha cambiado el tiempo, eh, hemos tenido unos días, que ha hecho muchísimo calor, y ahora ha vuelto otra vez, el frío, chicas, bueno, pues, este, este, he preparado de cocido de garbanzos, 1,40, seguimos, chicas, esta zanahoria, tierna, que ya la he cogido, porque es un guiso de pollo, chicas, hoy me ha salido buenísimo, el guiso, eh, pues, otro día os haré, que lo veáis, como yo lo hago, eh, a ver si ya me pongo bien del lumbago, esta zanahoria, esta, 45 céntimos, eh, este, esta bolsita de baguette, de esta pequeñita, o sea, 45 céntimos, la unidad, eh, 2 euros, eh, 2 euros, a la cita, ha comprado, mirad, queso fresco, ahora, que se pone aquí, queso fresco, tradicional, no, este mejor, queso fresco, requesón, vaca y oveja, requesón, este le ha costado, el requesón, 70 céntimos, y este queso fresco, tradicional, que está muy rico, que yo lo pongo muchas veces, a mediodía, de aquí, con, eh, con membrillo, este vale, 1,4, 1,4, ee, este es Peter, chicas, ah, mirad, de esto ha comprado, por eso ha sido 2 euros, ha comprado 2 paquetes, eh, a 45 céntimos cada uno, 1 euro cada paquete, por eso he dicho 2, 2 euros, 2 euros, 2 paquetes, eh, 2 euros, 2 paquetes, muy barato, eh, chicas, ¿quién no ha comprado por 2 euros, 2 paquetes de mao, eh, que falta caro, bueno, este es Peter, 1,59, eh, este aceite de girasol, este 99, eh, ¿qué más? este colorante alimentario, 55 céntimos, chicas, que ya lo he utilizado para hacer el guiso, 55 céntimos. Pipas costadas con sal, ¿veis? Estas pipas están buenas, eh, aunque a mi hija a la pequeña le gustan otras que yo compro en el campillo, que están todavía más buenas, eh, pues estas valen 85 céntimos. Espárragos. De estos que lleva 8 a 12 piezas, estos, 1,40, chicas estas, compradlos que salen riquísimos, eh, nosotros no los comemos con mayonesa, eh, mi marido sobre todo se los come para cenar, los salados por la noche y todo eso, salen unas latas y se los come, están buenísimos. 1,40, vale, 2 paquetes chicas de azúcar, que no me quedaba, de esta blanquilla, 2 paquetes, a 69 céntimos, así es, así es, ¿eh? Pues, 2,89. Voy poniendo por aquí, ¿qué más? leche sin lactosa, chicas, 4 paquetes, de esta que no vamos nosotros, esta vale 4 por 72 céntimos, 2,88, 2,88. Luego, agua, que compra mi marido de esta siempre, de esta, de la, es que no puedo levantar la chica, es esta, esta agua, esta vale, de 8 litros, 75 céntimos, 8 litros, ¿eh? Es un montón, de agua, pues, baradísima, ¿qué más? Esto, para ponérselo al váter, 1,49, bastoncillos de algodón, de estos, 2 euros, y, ¿qué más? Y este papel, también, papel higiénico, 2 euros, y lleva 12 rollos, chicas, ¿eh? Pues las ha dividido la compra, por 22, con 48, ¿eh? Bueno, otro día os haré un vídeo, chicas, de, que tengo pendiente de saludos, ¿eh? Y a ver si ya, voy a recuperar un poco del lumbago, y lo hago, lo hago el vídeo de los saludos, ¿eh? Bueno, pues si os ha gustado este vídeo, ah, mirad, chicas, mirad el vestido que llevo hoy, mirad, me pongo aquí, que me veis bien de lejos, ¿eh? Es muy bonito, ¿eh? ¿eh? Así, aquí a lo mejor me lo voy a ver mejor, mirad, mirad, el vestido precioso, muy bonito, ¿eh? Precioso, me queda muy bien, ¿eh? Es precioso, bien. Bueno, me lo he comprado en Murcia, si os ha gustado, me lo ponéis abajo en comentarios, ¿eh? Y si queréis saber, cómo hago yo, para que mantenéis los colores, de la ropa, me lo decís, ¿eh? Y otro día os hago un vídeo, de cómo la, de cómo pongo yo la ropa, para fijar el color de los vestidos, ¿eh? Para que estén así tan bien. Bueno, adiós, y hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!